A todas las niñas y mujeres que inspiran a querer más, Grupo Planeta presenta Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 Continúa la rebeldía, conoce las historias extraordinarias de 100 mujeres que te inspirarán para cambiar el mundo J.K. Rowling, Celia Cruz, Lorena Ochoa, Rigoberta Menchú, Oprah Winfrey Un libro que enseña a las niñas que pueden ser lo que ellas quieran ¿Y tú, cómo vas a cambiar al mundo?